Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Tom Andrés y hoy mi forma de ver la vida cambió desde que un sabio anciano me dijo Lo que duelen son las cargas, no la espalda Duele la falta de justicia en la vida, y no los ojos Pensar demasiado duele, y no la cabeza Duele lo que nos guardamos dentro, y no expresamos No duele la panza, duele el alma Duele toda esa ira que contenemos, y no expresamos Mi gente hermosa, lo que nos duele es la falta de amor No el corazón, y es precisamente el amor el único que nos puede dar la medicina a tanto sufrimiento Dar y recibir amor es el mejor medicamento que existe en la vida El amor nos cura, nos sana de todo ese mal que nos rodea Nos da la fuerza necesaria para que afrontemos la vida con coraje Cuando hay amor en nuestro corazón, logramos ver las cosas positivas de la vida Logramos ver que vale la pena la vida, y vivirla Nunca olvides que si quieres recibir amor, debes ofrecer amor En la vida todo cuesta dinero, menos el amor, porque es gratis La clave está en amar cada momento, que la vida nos regala Cada instante como si fuera el último Porque esa es la única forma en la que se debe vivir la vida Nunca se sabe cuándo termina Y recuerda, que para poder amar a alguien, debes primero comenzar por amarte a ti Porque si no aprendemos a aceptarnos, nunca lograremos alcanzar la ansiada paz interior Antes de decirle a alguien, te quiero Debemos saber decirnos, me quiero Es fundamental que nunca olvides que el amor nunca está de más en tu vida Porque el amor siempre suma, nunca resta Pero nunca olvides que para poder recibir amor, debemos abrir nuestra alma Porque si nuestra alma se cierra, el amor no podrá llegar a nuestras vidas Mi gente hermosa, no te resignes a los sentimientos de rabia y de furia El amor te mostrará el camino hacia un mundo positivo hermoso por recorrer Mi gente, más importante que encontrar a la persona ideal Es aprender a querernos Porque amarse a uno mismo, es el inicio de un romance que dura toda la vida La vida es corta Sonríele a quien llora Ignora a quien te critica Y sé feliz con quien te importa Bueno mi gente, esto te lo digo con mucho cariño Tu amigo Tom Andrés Y conmigo nos vemos en el siguiente video Chau chau, cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!